El gimnasta Isaac Núñez le brindó a México el oro, medalla histórica por ser la primera vez que se gana en la disciplina de barras paralelas en la categoría masculina dentro de la actividad de los Juegos Panamericanos Lima 2019, al totalizar 14.433 puntos. De esta manera, el Baja Californiano subió a lo más alto del podio y provocó la entonación del himno nacional mexicano.